En el mundo tendréis aflicción, confía de mí, dice Jesús Cuando creas que todo está perdido, hay esperanza en Jesús, hay esperanza Cual hijo pródigo yo fui, mas Jesús cambió mi vida Perdido andaba yo, mas Jesús me rescató Cual hijo pródigo yo fui, luz de esperanza hay hoy en mí Cristo dio luz a mi vida y me salvó Ni viene, no le echo fuera, así dice mi Jesús Solo tienes que entregarte a Cristo, y tú no volverás a ser Como el hijo aquel Cual hijo pródigo yo fui, mas Jesús cambió mi vida Perdido andaba yo, mas Jesús me rescató Cual hijo pródigo yo fui, luz de esperanza hay hoy en mí Cristo dio luz a mi vida y me salvó ¡Gracias por ver el video!